Música Muy buenas a todos, bienvenidos. Tenemos un nuevo unboxing de nuestra serie de One Piece DXF de Van Pesto Estas figuritas que estamos haciendo en la colección de los Mujo Guarda, ya estamos con Brook Y es nuestra segunda figura perteneciente a la serie de One Piece Film Red Aparte de esta, de la zona de Wano, solo había una de cuando está en un igashima que tiene el traje entero blanco como si fuese un fantasma Y lleva en la cabeza como el triangulito ese que parecen como unas pradas Pero estaba bastante difícil de conseguir y aparte es un diseño que es tan 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 simple que la verdad es que no me motivaba mucho Y la otra opción era esta, de las figuras que han salido nuevas de la película Y era esa o esta, entonces esta aparte de que me gusta más era bastante más fácil de conseguir Así que es verdad que perdemos ese pelo afro característico de Frankie Pero creo que el diseño está bastante guay y con su forma de ajedreto Creo que le pega bastante, bastante guay De Grand Line Man Vol. 9, aquí tenemos el Jolly Roger con ese pelo afro así y el fondo de la guitarra La parte de atrás con Brook solo ahí Van Pesto con el sellito de calidad Y aquí el diseño completo Así que nada, vamos al lío Entramos en la recta final de esta colección De este proyectillo que me estoy haciendo de los Mugiwaras Me ha fallado Yamato como ya los que estéis más puestos al día de One Piece y tal Pues ya lo sabréis De hecho es una figura que la tenía ya reservada Es una figura que la he tenido reservada para ir a recogerla simplemente Y la cancelé porque al final hay un girito ahí en One Que ya sabéis que al final Yamato de momento Se podría decir que pertenece a la tripulación Pero no está con ellos Algo parecido a lo de Bibi Entonces, lo siento Yamato Has perdido tu oportunidad Si más adelante vuelves Volveremos a por tu figura Pero la verdad es que me mosqueó mucho ese girito de Oda La verdad es que se rió un poco de los aficionados Así que de momento nos queda solo Brook Este es Brook Luego tenemos a Frankie Y a Uso Para terminar tenemos aquí los clásicos cardoncitos Estas figuras Todo esto siempre son señales de figura original, de calidad y demás Así que bien Por ese lado bien Esta es la caja Igual que hicimos la de Jim Bay que era la que más pesaba Esta es la que menos pesa yo creo de todas Quizás junto a Nami Que es una de las curas también más pequeñitas y más delgadas Y esta cuando me trajeron la caja la cogí Y pensaba, de verdad, te lo juro que pensaba que iba vacía Pensaba que iba vacía porque Porque no pasaba nada Oh, mira, viene el cuerpo La cabeza El stand Y vienen las dos espadas Bueno, no son las dos espadas No, es donde la guarda y la espada Y la espada normal Bastante guay Bastante, bastante guay Pues eso, cuando me lo trajeron Me dieron la caja De hecho se la quedó el portero Porque yo no estaba Y cuando vine a recogerla y me la dio Dije esto Parece como que está Parecía literalmente que estaba vacía La caja O sea, no tenía ningún peso Pero bueno Era sobreentendible Porque Estamos hablando de Brook Que es el personaje que sí que es verdad Que aunque sea de los más altos O el más alto Quizás junto con Frankie Sin embargo es el personaje Más delgado ¿No? Entonces, bueno, pues Estaba inesperable Que fuese una figura Que no pesase mucho Vamos a sacar el stand por aquí Como siempre Siempre hay una que es un poquito Os lo dije ya en el anterior video Una es un poquito más Más grande que la otra Generalmente No siempre Tenemos aquí Fijaos esta espadita Es casi una aguja Esta espadita El bastón Y aquí tenemos Esto es Pues donde se lo guarda ¿No? Sí Esto es donde Donde se lo guarda O sea, la funda Tenemos por aquí La cabeza bastante Morona La cabeza bastante Morona Pinchudita Puto Brook Tío O sea, no hay personaje No puede haber personaje Más random De De todos De toda la tripulación Yo creo que es El más random De todos De hecho En su momento Cuando Cuando Se une a ellos Uy Este brazo está Especialmente raro Estos brazos Se va Con esas super Patas largas Con esos Con esos botines Con ese pañuelo Nada Vamos a ponerle ya Estos brazos Fijaos Lo voy a tocar simplemente un poquito Y se dobla ya No sé por qué Son tan delicados Parece que solo esta parte de abajo La parte de arriba parece un pelín más dura Entiendo que lo han hecho así Para que podamos colocar bien las espadas Pero Un poco tal Vamos a poner aquí la cabeza Con cuidadito Que tiene la parte de abajo más finita que la de arriba O es super alto Es super alto Claro, es super alto Pero fijaos Es hiper delgado Es hiper delgado No sé cómo viene el diseño en la foto De dónde lleva Dónde lleva cada cosa Voy a mirarlo En la mano derecha lleva la espada Ah, y en la parte de atrás lleva la funda Vale, o sea, bien he pensado para que la parte A ver que me fije bien Perdón chicos Lleva el mango como por detrás Lleva el mango como así por detrás Ahí Ahí vale Aquí lo podéis ver mejor en el lateral Así Y atrás lleva la funda Pero no sé dónde Pero si no tiene nada ¿Cómo la lleva cogida? A ver, a ver No hay una foto Es que la lleva como en la cintura O sea, según la foto que yo estoy viendo aquí La lleva como en la parte izquierda de la cintura O sea, como por aquí Ah, mira aquí tiene Si os fijáis tiene como un detalle Como una hendidura Claro, que arriba con esta parte de aquí Tiene punta Wow, pero esto es un poco apurado, ¿no? O esto se queda bien puesto Habrá que apretarlo un poco a lo mejor Claro, entiendo que por eso viene esa mano un poco así suelta Uh, pero esto es muy apurado, ¿eh? Uy, esto no me gusta, tío ¿Por qué tan apurado, tío? O sea, se queda puesto Pero Se queda puesto Pero esto a la que lo rocemos Se cae Uf, esto no me gusta nada Van Presto Esto me parece una cagada Entiendo Entiendo que esto Como con el brazo de Zoro Pasó para poner la espada Entiendo que esto Igual está hasta pensado Para que lo pegues tú Si quieres pegarlo Pero creo que habría otras opciones Para ponerlo Creo que se le podría haber puesto Una hendidura más Más gordita y tal O un enganche mejor O que directamente El diseño hubiese sido distinto Y esto se lo hubiesen puesto En otro lado, ¿sabes? Para que hubiese sido más fácil El montaje y demás Pero creo que esto Está muy al límite Esto está muy al límite Esto no me ha gustado nada Esto sí que es verdad Que no me ha gustado nada Es verdad que es Es verdad que como yo digo Esto es una figura Y una vez que la pongas No se va a mover Con lo cual no se tiene Porque caiga No se caiga un terremoto Y se vaya a bruca la mierda Pero son detalles Es una pena Porque casi todas las figuras Que hemos sacado Son bastante, bastante buenas Para el precio que tienen Para la línea que son Pero con la de Zoro El brazo Y ahora esta con Con el bastón este Con la funda Puesta de esa manera Estoy un poco decepcionado Fíjate que llevamos ya casi toda la tripulación Quiero decir Que no es algo normal De esta serie Por lo que ya hemos visto O sea De hecho Luffy Incluso Luffy Sí que es verdad Que para ser la primera Que sacamos Sigue siendo de las mejores De esta serie O sea A nivel de calidad De la figura Pues nada Este ha sido este Frankie Esta pequeña decepción Esto me decepcionó bastante Es que esto es muy fácil Que se caiga O sea Es que no Es que no tiene más O sea Quiero decir No hay otra forma De cogerlo mejor Una opción que tenemos Lo que os digo Bueno Una forma sencilla Es simplemente ponerle Un poco de superglue Lo pegamos Y ya está Y no pasa nada La espada Se le puede echar Un pelín más para adelante Creo Para que lo coja realmente Por el bastón O sea Por el mango Ahí está Que se vea La parte morada Que ya lo tiene cogido Y bueno Esa parte de las manos Que están muy granditas Entiendo que es para Que podamos manipularlo bien Que bueno Por esa parte bien Pero Pero no sé Un poco Un poco raro Este 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 grup Que está guapo Pero Ay Esa hendidura de la funda Es verdad que cuando está puesta Si queda guay Pero bueno Es verdad que podemos ponerle Un poquito de pegamento Y chao El pelo bastante guapote Ya veis que se sale de cámara Este grup Bastante alto Bastante morón Ya os digo que Comparado con el diseño Que tenía The One Tampoco me molaba mucho Es una figura Que O sea Perdón Es un personaje Que tampoco tiene muchas figuras Incluso Aparte de esta serie Tampoco Brook Hay ciertos personajes Que están mirando Que son precisamente Los que nos faltan Brook Usopp Y Frankie Que no tienen tantas figuras Entonces Nos hemos tenido que ceñir un poco A A lo que había realmente ¿Vale? Así que nada Vamos a compararlo finalmente Para terminar el vídeo Con Luffy Como siempre Aquí claramente Hay una diferencia Que fijaos Casi dos cabezas Brook se sale Directamente de la pantalla Y nada Está un poco más alto Incluso que El Zoro Vamos a ver Frankie Frankie tiene pinta De poder ser Grandote también Como siempre Dejadme vuestros comentarios En este vídeo Con cualquier dudita Sobre este Y el resto de vídeos Sugiroos si no lo estáis Activad las notificaciones Para que os lleguen al feed Y podáis no perderos Ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!